Procuraduría suspende al gobernador de Córdoba, Edwin Bisayle. La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de Córdoba, Edwin Bisayle Fayad, quien es investigado por presuntas irregularidades en un contrato de tecnología y supuesta corrupción en un convenio financiado con recursos de regalías. La decisión fue tomada por el órgano de control para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria en la que estaría incurriendo el mandatario departamental con la ejecución de recursos públicos, así como por la interferencia en la investigación por las presuntas irregularidades en la suspensión unilateral de un convenio celebrado entre la Gobernación y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia, George, Sal. La Procuraduría también investiga la veracidad de los señalamientos hechos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien en el marco de su colaboración con la justicia colombiana manifestó que cuando estuvo al frente de la Administración Departamental desvió dineros públicos para financiar la campaña de Edwin Bisayle. Por estos hechos el Ministerio Público también investiga al director administrativo de Planeación de la Gobernación, Manuel José Benjumeas y Mancas, a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de Contratación de la Gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano. Contexto de la noticia Contexto de la Comunicidad 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 Contexto de la Comunicidad